El pueblo de Venezuela debería declararse en boigón contra el nacional y no comprarlo más nunca a nadie. Para promover el caos, mezclamos financiamiento imperial, fascismo, amarillismo y un toque de racismo, dando como resultado el nacional. No es un medio, es un laboratorio de guerra. La censura y la autocensura siguen afianzadas en Venezuela. Un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad revela que los periodistas en el país sienten temor por acciones legales, acusaciones de terrorismo o acoso policial. Los comunicadores han sido obligados en muchos casos a dejar de informar sobre temas como el desabastecimiento, la escasez y los altos índices de criminalidad en el país. Cuando estamos allí tratando de ejercer y de realizar nuestras labores diarias, cuando tú ves que tu llamado de auxilio es ignorado por funcionarios que se encontraban desplazándose en este momento, te repito, de la Policía Nacional Bolivariana, sientes mucho impotente. Se impidió entrar al territorio venezolano a la corresponsal del diario francés Le Monde y se obligó a tomar un avión rumbo a Bogotá. Las autoridades migratorias consideraron su ingreso a Venezuela no admisible. Las autoridades emplearon el mismo argumento para no permitir el ingreso al país de los corresponsales colombianos César Moreno, de Radio Caracol, Dora Glotman, de Caracol TV, así como de los corresponsales estadounidenses John Otis, de NPR, y Tim Wise, de Miami Herald. Un día antes, los periodistas Teresa Bowe y Lakmi Chávez, de la cadena AYASIRA, tuvieron el mismo problema. Varios periodistas del canal de televisión NTN24 fueron intimidados y amenazados verbalmente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Varios periodistas del canal de televisión NTN24 fueron intimidados y amenazados verbalmente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Este episodio culmina una serie de acontecimientos alarmantes para el estado de la libertad de prensa en Venezuela. Desde ese canal es un ataque NTN24, NTN24 horas de ataque a Venezuela. Mientras hay medios secretados cerrados como el carabobeño, vean cómo está esta corporación llena de papel periódico. Yo creo que ya basta de seguir cercenando de libertad de expresión. Cumplan con lo que establece la Constitución, que es el derecho a que las personas estén informadas de manera veraz y oportuna y no sigan obstruyendo la realidad de lo que la gente quiere saber que sucede día a día en Venezuela. Y que nosotros estamos aquí para que Venezuela sepa la realidad de lo que está pasando con el tema del papel periódico en Venezuela. Y podemos ver cómo está esto lleno de papel periódico, que lamentablemente no se distribuye a los medios que lo necesitan. Y hoy hay medios cerrados como el carabobeño y muchos otros medios por la falta de papel periódico en esta institución. Hemos venido porque hemos hecho invitaciones reiteradas que no han sido recibidas por el presidente de esta corporación. Y en ese sentido seguiremos haciendo las investigaciones necesarias. La prensa está bajo amenaza en Venezuela. Un informe del Instituto de Prensa y Sociedad revela un preocupante aumento en los ataques y la persecución contra medios de comunicación. Porque ahora están desatados. Ustedes ven cómo está Telev, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplito facilito. ¿Cómo está Globovisión? Disatados. ¿Creen que llegó? Uno ve a Globovisión y Telev y es 9 de abril del 2002. Y es que ya son 546 los casos registrados en 2016. Autoridades y colectivos chavistas y los que más violan la libertad de expresión. ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¿Qué van a hacer que no quieren sacar? ¿Qué van a hacer que no quieren sacar? ¿Qué van a hacer? A reportar lo que está pensando. ¡Tú son mujeres! Muchachos, pero ustedes el ejemplo de la fuerza armada. ¡No empujes! ¡Pero ya, por ya! ¡Pero segura! ¡Respeta a los periodistas, cuyo! ¡Pero sí ya están sacando a los periodistas! ¡Respeta a los periodistas! Yo soy prensa, yo soy prensa. Yo soy prensa en el TNN Porque no debe pasar el día de mí, no. Porque no debe pasar el día de mí, no. Pero si yo tengo el mismo derecho que tiene alguien que trabajar. ¿Pero por qué no me dejan trabajar a mí? El caballero me pagaron el video. Pero para el problema, yo me estoy trabajando. Me estoy ganando el pan. El editorial del Nacional, que cosa más miserable, ¿vale? Qué asqueroso. Da pena. Da pena. Y después le dan la vuelta al mundo. Soy un pobre perseguido político. El presidente de la Asamblea Nacional me está persiguiendo. Por eso es que yo no voy a retirar mi demanda ni hoy ni mañana hasta que los tribunales hagan lo que tengan que hacer. Y ahí nos veremos algún día. En esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Luis Almagro, se encontraba siempre muy acortejado. Casi chupando medias por el prófugo de la justicia El Español, ¿cómo es que se dice? Español. Español. Miguel Enrique Otero, ahora es español. Español, pues. Eduardo Alemán, director del diario Caraboveño. El prófugo Alberto Federico Rabel. Federico Rabel. Y el conspirador Marcel Granieve. Al Nacional no se le da papel. El Nacional tiene acusaciones judiciales en Venezuela y en el extranjero. El editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, está exiliado, no puede venir al país. Se teme por su libertad y aún por su vida si regresa. Vienen los señores que revisan los impuestos. Lo que falta es tener policías debajo de los escritorios. Hay una persecución masiva y grosera del Nacional. ¿Qué tipo de gobierno permite este tipo de agresiones? ¿Qué tipo de gobierno, sin pestañear siquiera, da la cara mañana cuando ocurren asuntos como este? Nos están llamando la atención, quieren amedrentarnos. El periódico, por supuesto, no lo va a hacer. El periódico no va a cambiar ni un milímetro su línea editorial. ¿Por qué? Porque ya se sabe. Un periódico basura, dirigido desde Miami, saca un falso informe sobre PDVSA, otra vez atacando PDVSA. Son unos ruines. Quieren destruir a PDVSA. Quieren destruir el país. Y ellos creen que bajo las ruinas de Venezuela, ellos van a venir a gobernar otra vez. Yo le he dado la orden al ministro presidente de PDVSA por la suciedad y por formar parte de una campaña contra Venezuela, por violar la constitución y por formar parte de una campaña para destruir las posibilidades financieras y de desarrollo de PDVSA en un momento especial como el que estamos viviendo, que demande a los dueños de ese periódico y le veamos el hueso. El pueblo de Venezuela debería declararse en boicón contra el nacional y no comprarlo más nunca a nadie.